Bienvenidos a mi cocina en esta primer semana del 2021, además hoy festejamos el Día de Reyes y es por eso que les quiero enseñar a preparar una pasta utilizando la pasta rotina y de la moderna que está en promoción con el pasta balance en nuestro catálogo. Te voy a enseñar a preparar tres opciones de salsas para que hagan referencia a los tres reyes magos. Quédate para conocer las recetas. Vamos a cocinar la pasta colocándola directamente en el pasta balance. La referencia de pasta va a ser la línea recta y vamos a colocar agua hasta la línea ondulada. Vamos a llevarlo al microondas sin tapa por el tiempo que recomienda el empaque. En este caso nos recomienda cocinar de 9 a 11 minutos. Así que nosotros le vamos a sumar 5 minutos más y lo vamos a llevar por un tiempo aproximado de 15 minutos. Una vez que sale del microondas, coloca la tapa alineando la flecha a la textura que tiene por un lado para ir a escurrir. Ya que escurriste el agua, simplemente gira la tapa en el sentido contrario para mantener el calor mientras cocinas las salsas. Para cocinar las salsas tienes que usar mantequilla, agregar la crema y sazonar con consomero. Esta es la salsa base para las 3 opciones. Baña las pastas con cada una de las salsas. Espero te hayan gustado las 3 opciones de salsas que hicimos evocando a los Reyes Manos. Uno nos muestra el oro que fue llevado como ofrenda, otro en la birra y otro en incenso. Acompáñame la próxima semana para una nueva receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!